No pareces tú mismo, Jack, pareces otro. No es maravilloso, no podría ser más perfecto. Pero eres el Rey Calabaza. ¡Eso se acabó! ¡Me siento mucho mejor ahora! Jack, sé que sientes que algo falta, pero... ¡Au! Lo siento. Tienes razón, sé que algo nos falta. ¿Pero qué? Tengo la barba, el cinturón, las botas... ¡Jack! ¡Jack! ¡Ahora sí lo tenemos! ¡Este sí es! ¡Es gigantesco, Jack! ¡Y pesado! ¡Sáquenme de aquí! ¡Santa Troz! ¡En persona! ¡Es un placer conocerlo! ¡Oh! ¡Miren esas manos! ¡Tienen un color muy extraño! ¿A qué? ¿Dónde estoy? ¡Uy! ¡Sorprendido, ¿cierto? ¡Lo sabía! ¡No tendrá que preocuparse por la Navidad de este año! ¿Qué? ¿Qué? Serán sus vacaciones, anda. ¡Un premio! ¡Ya le toca relajarse! Pepe, pero todo esto no puede ser... ¡Pónganlo cómodo! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Claro! ¡Esto es lo que faltaba! ¡Ah, Pepe, pero... ¡Gracias! ¡Tú no puedes! ¡Un momento! ¿A dónde vamos ahora? ¡Oh, ho, ho! ¡Nah! ¡Esto es peor de lo que creí! ¡Mucho peor! ¡Ya sé! ¡Oh, oh! ¿Yo de vacaciones? ¡En víspera de Navidad! ¿A dónde nos llevamos? ¿A dónde? Con Ogibui, desde luego. En todo el mundo no hay lugar más cómodo que su guarida. Y Jack nos dijo que lo pusiéramos cómodo, ¿no es así? ¡Sí, tiene razón! ¿No han escuchado de la paz en la tierra? ¿Y de los hombres de buena voluntad? ¡No! El jugo de niebla lo detendrá. ¿Qué alegría es pensar en todo lo que tendremos en común? ¡Tú y yo hablaremos de cosas que valgan la pena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!